Bienvenidos al canal Agenda Oculta. Las fuerzas ucranianas atacaron una vez más a las tropas rusas. Operación inesperada sobre las tropas rusas. Las explosiones en el Oblast de Donetsk no se detuvieron. Ucrania duplicó su éxito. Los recursos de las tropas rusas están agotados. Rusia puede retirarse completamente de la guerra. Las tropas ucranianas siguen recibiendo ayuda. Muy superior a las tropas rusas, Ucrania liberó sus nuevas tierras. Rusia parece bastante preocupada. La incapacidad de Moscú para admitir la derrota hizo que tomara decisiones equivocadas. Ningún poder puede detener el progreso de Ucrania. Informamos el otro día que Rusia se ha retirado de la crítica ciudad occidental de Kherson, gracias a la fuerte defensa de las fuerzas ucranianas. Luego, Rusia continuó con los intentos fallidos de compensar el territorio en gran parte importante que perdió. Pero gracias a los éxitos de las fuerzas ucranianas, las tropas rusas vuelven a sufrir derrotas, como lo han hecho en repetidas ocasiones. Según la información recibida, se realizaron progresos en el Oblast de Donetsk. Se escucharon múltiples explosiones en la zona. Se sabe que las fuerzas ucranianas atacaron a los soldados rusos como resultado de las explosiones. Habiendo perdido mucho equipo y municiones, las tropas rusas fueron neutralizadas en el área. Según la información recibida, las fuerzas espejales de la Guardia Nacional de Ucrania capturaron y neutralizaron un convoy militar ruso que intentaba avanzar hacia el Oblast de Donetsk. Se sabe que todos los soldados rusos capturados perdieron la vida. Además, se capturaron y destruyeron tres tanques y dos vehículos de combate de infantería. A pesar de todas sus derrotas, las tropas rusas admiten la derrota y se retiran del frente, pero no se rinden ante los repetidos intentos ofensivos fallidos. Pero lo que se ha visto durante meses es que las tropas ucranianas ahora son muy superiores a Rusia en todos los sentidos. Estos intentos ofensivos de las tropas rusas son ahora solo su última batalla. Y añade un éxito más al gran éxito de las fuerzas ucranianas en Kherson el otro día. La libertad ha llegado a Kherson por segunda vez. Según la información recibida, las tropas ucranianas liberaron las aldeas de Pravdain y Kalinipsk en Kherson. Hasta hace poco, los intensos conflictos continuaron en las regiones. Sin embargo, las fuerzas ucranianas derrotaron a las tropas rusas y las expulsaron de las regiones. Por lo tanto, las tropas rusas tuvieron que retirarse de las áreas y las tropas ucranianas lograron tomar el control de las áreas. Paso a paso, las fuerzas ucranianas continúan luchando con todas sus fuerzas para liberar completamente la región de Kherson. Y las tropas ucranianas, que han obtenido grandes éxitos en su lucha, consiguen superar a las tropas rusas en todos los conflictos en los que se meten. Luego, además de los éxitos en Kherson, el presidente ucraniano Zelensky estableció cuatro administraciones militares más en Kherson o Blast. El dominio en la región se ha vuelto aún más fuerte para Ucrania. Siguen llegando buenas noticias de las fuerzas armadas de Ucrania. Las tropas rusas continúan fallando y se retiran por la fuerza del frente en todos los frentes. Si las fuerzas ucranianas continúan avanzando de esta manera, pronto podrán liberar todos los territorios que las tropas rusas quieren controlar. Según la información recibida, las fuerzas armadas ucranianas lograron garantizar la seguridad de la región al repeler los ataques de las tropas rusas en 12 ciudades. Habiendo logrado este número récord de éxitos en las últimas 24 horas, las fuerzas ucranianas continúan representando una gran amenaza para Rusia. Según la información, las fuerzas ucranianas lograron garantizar la seguridad en la región al repeler con éxito a todos los soldados rusos en numerosas ciudades de Loblas de Lwensk. Las tropas rusas, por otro lado, se dieron cuenta de que no podían pasar la defensa ucraniana en estas regiones, por lo que aceptaron la derrota y se retiraron. Más tarde, como resultado de los conflictos en todas estas regiones, se perdieron una gran cantidad de soldados rusos, equipo militar y puntos de almacenamiento de municiones. Mientras las tropas rusas sigan retirándose del frente por falta de equipamiento, las pérdidas que sufrirán más adelante las dejarán en una posición muy difícil. Como resultado de la información que obtuvimos, se sabe que Rusia perdió 740 militares, 16 vehículos aéreos no tripulados y 16 vehículos blindados en las últimas 24 horas. Teniendo en cuenta la situación de las tropas rusas, estas cifras son muy graves. Porque Rusia ya no está en condiciones de compensar ni siquiera una pequeña pérdida. Por esta razón, tuvo que retirarse del frente en la mayoría de las batallas. Están ocurriendo desarrollos en la región de Mykolaiv. Muchos enfrentamientos tuvieron lugar en la región. Las fuerzas ucranianas lograron repeler a las tropas rusas del área. Según la información recibida, las fuerzas ucranianas tomaron el control de la ciudad de Snyurivka en el Oblast de Mykolaiv. Las tropas ucranianas, que entraron en conflicto con las tropas rusas en la región, infligieron grandes pérdidas a los soldados rusos. Luego se expulsó a los soldados rusos y se garantizó la seguridad de la zona. Las fuerzas ucranianas lograron avances significativos en la región después de abandonar la región occidental de Kherson en Rusia. Los soldados ucranianos, que atacaron muchas posiciones rusas en los últimos días, provocaron que las tropas rusas se retiraran de las regiones con pérdidas significativas. Pero las tropas ucranianas, que controlaban parcialmente las regiones, ahora han logrado tomar el control de todas las regiones. Se ha confirmado que las tropas ucranianas han establecido un dominio total en las regiones de Pravdino y Snigirevka, donde previamente atacaron posiciones rusas. Según la información recibida, las tropas ucranianas primero capturaron y dominaron el distrito Kalinivske de Kherson. Luego atacaron Snyurivka, ubicada en la frontera de las regiones de Mykolaiv y Kherson, y tomaron esa región bajo control. Luego, habiendo capturado la región de Pravdain de Kherson, el ejército ucraniano logró recuperar casi toda la región de Kherson de las tropas rusas. Podemos decir que se acercan tiempos muy críticos para Rusia. Porque las tropas ucranianas pueden derrotar a las tropas rusas y apoderarse de las regiones una por una y exiliarlas de las regiones. Aunque las tropas rusas luchan y resisten en las áreas, ya no pueden resistir y retirarse. Las fuerzas ucranianas, por otro lado, liberan las regiones con pasajes seguros y garantizan la seguridad en el territorio del país. La pérdida de Kherson, una región estratégica de Ucrania, fue un desarrollo muy malo para Rusia. Porque el flujo logístico de los puertos ucranianos puede bloquearse por completo en nombre de Rusia y puede llevar años compensar el deterioro de su economía. Por otro lado, el avance de las fuerzas ucranianas continúa a toda velocidad. Intentando atacar muchas regiones, Ucrania logra controlar todas las regiones. Anteriormente informamos que había capturado algunas áreas en Kherson. Estos campos ahora se agregan a otros nuevos. Se supo que las fuerzas ucranianas capturaron los distritos de Borosensky, Bruskinsky y Kiselevka de Kherson. Como puede verse, las fuerzas ucranianas logran tomar sus tierras en Kherson bajo protección. Esto significa que Rusia ahora se siente atraída hacia la pérdida total de la guerra. Esto se explicó por la incapacidad de las tropas rusas para responder en absoluto, mientras que las tropas ucranianas reclamaron su tierra. Por separado, las tropas rusas harían un esfuerzo inútil contra las fuerzas ucranianas, incluso si quisieran tomar represalias. Porque ya se habían retirado hacia ellos desde el oeste del río de Nieper en Kherson. Porque entendieron que las tropas ucranianas no podían cruzar la línea defensiva. Además, sabiendo que no podrían romper las defensas de las tropas ucranianas en estas regiones, las tropas rusas comenzaron a abandonar las regiones por su propia voluntad, incluso sin defenderse. Ahora el curso de la guerra comenzó a mejorar para Ucrania. Podemos decir que Ucrania, que salvó y sigue salvando las regiones más importantes que Rusia quiere controlar, casi gana la guerra. Porque el final del camino parece una victoria para Ucrania. Rusia, por otro lado, parece haber tomado una decisión lógica por primera vez al retirarse de las regiones. Después de eso, la victoria en la guerra rusa está muy, muy lejos. Los mantendremos informados de futuros desarrollos. Veremos qué sucede en los próximos días. Hemos llegado al final de otro vídeo. Puedes apoyarnos dando me gusta al vídeo. Puedes seguir fácilmente nuevos vídeos suscribiéndote. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.